Danael, de 24 años de edad, fue capturado en flagrancia a quien le fue incautado un arma de fuego tipo escopeta con la que minutos antes estaba realizando disparos sin ningún objetivo en específico. Gracias a la información oportuna suministrada por la red de participación cívica del municipio de San Pablo, sur de Bolívar, en la vereda Guarigua, exactamente en el asentamiento humano Acuario, se logra la captura de una persona, quien se encontraba en estado de embriaguez, haciendo disparos con una escopeta calibre 16. Este sujeto se encontraba realizando estos disparos en el que resulta lesionada con arma de fuego una menor de 17 años de edad, quien de inmediato es llevada a un centro asistencial y actualmente se encuentra en una clínica en Barranca Bermeja. Esta persona es capturada en flagrancia por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, se le encuentran en su poder también dos cartuchos percutidos, asimismo había lesionado a una menor de edad que transitaba por el lugar. El capturado se encuentra en este momento en las diferentes audiencias, donde un juez de la República le determinará su situación jurídica. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de porte ilegal de armas de fuego, donde un juez de la República en Colombia le definirá su situación jurídica.